Mire, desafortunadamente dejó de existir nuestro amigo y compañero de los medios de comunicación, el Turbo Abraham Muñoz Jiménez. Fuimos compañeros primero en Telecable de La Laguna, en Canal 5. Él fue camarógrafo y editor de noticias, de deportes. Y bueno, pues fuimos compañeros también en Multimedios, antes de abandonar yo esta empresa de originaria de Monterrey de Canal 9. Hoy dejó de existir y bueno, pues tenemos de alguna manera que decirles a ustedes que toda la familia Muñoz Jiménez estamos con ustedes, pronta resignación. Y bueno, pues nos vamos a darles esta nota. En las primeras horas de este jueves dejó de existir Abraham Muñoz Jiménez. Le conocimos cariñosamente entre los medios de comunicación como el Turbo. La gerencia general a cargo del ingeniero Gerardo Roberto Gallardo Bernal y este servidor Fernando Díaz de León Verdeja y en general todos los que formamos parte del personal de Canal 2 de Matamoros, Francisco I. Madero y la Comarca Lagunera, nos unimos a la pena que embarga la familia de Abraham. Esperamos una pronta resignación a esta pérdida. Deseando descanse en paz para Abraham Muñoz Jiménez, compañero camarógrafo y editor de un medio de comunicación de la Comarca Lagunera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!